Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, antes de comenzar con el video de hoy voy a mandar saludos para Tiziano Yudice, Cristian Neymar, Diego Andrés Príncipe, Mateo Gutiérrez, Angelina Morán, Jesús Escalante, Puma, Nebulos, Quecos Roy 890, Roberto Guerrero y para Omar Aranda. Bueno amigos, ahí están sus saludos. Bueno gente, en el video de hoy vamos a hacer una mini lanza casera, así que vamos a comenzar. Bueno amigos, en este video vamos a utilizar palos de brocheta, clavos de una pulgada, una banda elástica, un lapicero, cinta aislante o adhesiva y cables termocontraibles. Esto lo pueden encontrar en tiendas de electrónica. Bueno gente, vamos a comenzar con el procedimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, les quiero mencionar que esto es madera. Bueno, vamos a ver la potencia de esta lanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle un like, comentar y si eres nuevo no olvides suscribirte. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video.